Esta Gemba, mi prima, te he hablado un montón de veces de ella. ¿Cuántas? Muchas. Una vez que estábamos viendo la tele, otra vez en las escaleras, otra vez en el coche. ¿Más de diez veces? No, diez veces, justas. Pilar, tengo que hablar contigo. ¿De qué? De cosas a nivel personal. Qué casualidad, porque yo también. Tú sabes que yo te he querido mucho. Claro. Bueno, que todavía te quiero, porque el cariño verdadero ni se compra, ni se vende, ni se paga con dinero. Claro. ¿Qué? Pero que lo que es la llama del amor, como que... Vamos a dejar de ser novios. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tú no te preocupes, porque la mancha del amor ha con otra vez de sequita y un clavo saca otro clavo. ¡Se detente y no seas clave! ¡No puedes reaccionar así! ¡Me estás haciendo sentir culpable! ¡Para! ¡No levanta la voz! ¡Pues enfréntate tú también a las situaciones! Es que no puede ser. O sea, no puede ser. Usamos preservativo y no puede ser. Pero mi madre dice que hay una posibilidad entre 10.000. ¿Y tú se lo has contado a tu madre? Mi mejor amiga. Y está como loca por conocerte. Si tú supieras la ilusión que le haces ver a abuela. ¿Yo qué culpa tengo en lo que quiere ser abuela? Los amigos son lo más importante del mundo. Aunque los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano. Los amigos de verdad son esas personas con las que puedes contar tanto los momentos buenos como los malos. A mí me encanta tener amigos para ir al cine, a pasear, a montar en bici, al rastro... Mira, no sé de qué me estás hablando. Te estoy hablando de que además de entrar en casa sin avisar, te has llevado mi televisor. Primero, yo esta mañana he venido directamente a trabajar. Segundo, no quiero para nada tu televisor. Y tercero, a ver, explícame. ¿Cómo puedo salir corriendo con una tele que casi no puedo ni levantar? Pues no lo sé. Igual has venido con alguien. Con el amiguito tuyo ese de la guardería. Mira, déjalo. A ti eso ya no te importa. Tienes razón. No me importa una mierda. Gracias por ver el video.